El directorio del CONICET ha manifestado su preocupación, están sumamente preocupados ellos porque se ha disminuido el presupuesto del CONICET. Si uno analiza el presupuesto ve que ha aumentado, en realidad aumenta, pero considerando el proceso inflacionario y todos los aumentos que se han venido dando, en realidad es un retroceso porque a pesar de que aumenta, no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían antes. Entre ellos está el recorte de ingresos de becarios y de miembros de carrera del investigador científico. El directorio del CONICET, todos los miembros del directorio del CONICET, han firmado un comunicado que es público, dado que se encuentra en la página web del Consejo Nacional de Investigaciones, cualquier persona puede acceder y verlo. Es un comunicado en donde todos los directores manifiestan su preocupación profunda por los recortes y lo que significa para la consecución de los planes de desarrollo que se habían formulado oportunamente.